bueno buenos días a todos este miren hoy voy a los viernes normalmente se dejan las tareas en los cursos que damos nosotros y esta no es la excepción entonces el lunes ya les mandé al whatsapp el artículo de touring échenle un ojo si pueden leerlo el fin de semana no es muy largo son tres o cuatro páginas y el lunes ya empezamos a hablar de él no hoy les voy a dejar su tarea y su tarea consiste bueno primero les voy a explicar de qué se trata en ajedrez lo que tenemos es mucha mucha literatura mucha documentación ya hablaré con más detalle de eso pero una de las cosas que son fundamentales en el juego es la cantidad de libros que hay sobre el sobre el ajedrez y los libros de ajedrez contienen las jugadas de los mejores jugadores no de los mejores ajedrecistas de tal manera que uno puede reproducir las partidas a través de la notación ajedrecística que vimos la vez pasada el primer día que es sobre qué es la notación algebraica que se usa prácticamente en todos los países del mundo y que se puede leer sin ningún problema no si si alguien está en rusia pues solamente hay que saber las iniciales de las piezas para no confundirse y demás no desde luego que las partidas más interesantes son aquellas que están comentadas por los jugadores fuertes no es decir la partida por sí misma pues es el registro de un juego pero si en el registro hay alguien que comenta lo que pasó en la partida y si ese jugador que comenta es un jugador fuerte un gran maestro no entonces obviamente la partida se enriquece no hay tres títulos bueno hay cuatro títulos en el ajedrez bueno hay muchos títulos pero hay cuatro títulos más o menos interesantes en el ajedrez mundial uno es el campeón del mundo es más importante del cual yo creo que no hay ni 25 campeones del mundo en total creo que no sé pero no no sé no debe haber más de 30 seguro eso por un lado y después que está el de gran maestro que es el abajito de campeón del mundo después maestro internacional y después maestro fide y después vienen montones de títulos de candidato maestro y demás las mujeres tienen a su vez gran maestro femenil maestro internacional femenil maestra fide femenil y este campeona del mundo no las mujeres pueden jugar en los torneos de los hombres pero los hombres no juegan en los torneos de las mujeres no de una una de una buena vez que se sepa cómo nos discriminan a los hombres no entonces bueno el caso está en que de hecho fíjense el el ajedrez femenil ser gran maestra femenil es es un título por debajo del título de gran maestro masculino es decir el nivel de fuerza ajedrecística digamos o el nivel ajedrecístico es menor en las mujeres la razón probablemente tiene que ver con lo de con cuestiones sociales no a qué se dedica las mujeres las mujeres tienen que cuidar muchas veces a los niños decía una maestra nacional española decir alguna vez si el campeón del mundo car pop tuviese que cuidar niños y cambiar pañales y hacer comida y no sé cuánta cosa seguramente no jugaría como juega y no le faltaba razón no le falta razón yo creo que las diferencias entre los sexos en ajedrez tiene que ver con las cuestiones sociales más que con las cuestiones mentales pues o sea los hombres y las mujeres piensan no somos iguales no así que en lo que pasa es que ahí hay una cuestión de intereses más que de más que una cuestión de capacidad no sin duda no a pesar de que por muchos años ha dicho que las mujeres tampoco cortan ni como los hombres hasta casparo decía no que la mujer no tenía esa actitud violeta que siguió pero disparo se equivoca no la realidad es que las mujeres juegan también y hay grandes maestras del nene con el título masculino pero que espero que son mujeres es decir que llegaron al nivel de los hombres sin bronca judith polgar estuvo entre las diez mejores del mundo no entre los hombres así que en ese sentido no se puede decir que son menos bueno déjenme mostrarles puedes compartir mi toda mi pantalla y voy a poner un este un algún libro de ajedrez de los que tengo este en pdf para que quieran a lo que me refiero no por ejemplo voy a poner este bueno es un libro de aperturas que siguió de las y está está simpáticamente este ilustrado por un señor que se llama guadalupe así es el que pinta por las cosas de ajedrez muy simpático lo que hace bueno y aquí tenemos pues el libro un libro normal si lo están viendo verdad muy bien este aquí es el libro normal y viene bueno y aquí es lo que les digo y aquí en un momento dado viene un diagrama el diagrama representa la posición del tablero que nos interesa mostrar en este caso que el caballo se movió a esta casilla a f3 y que el otro contestó con un b6 no entonces normalmente los jugadores ponen diagramas en posiciones que parecen interesantes como en esta y puede ser no tiene que ser cada 20 cuatro cada 10 cuadras sino cada vez que hay una posición interesante no por ejemplo aquí pasaron tres jugadas 33 jugadas y ya puso otro diagrama y así sucesivamente todos los libros de ajedrez o la mayoría de los libros de ajedrez como podrán ver contienen diagramas entonces una de las ideas voy a quitar en este momento esto este una de las ideas es precisamente hacer un programa que es su tarea que haga estos diagramas de ajedrez y los pueda incluir en en este en un documento por ejemplo ya sea de word o este o en otras plataformas no todos usan word aquí lo han usado word no o open office sí o no sí ok bueno este alguien usa la tec o no sabe lo que es sí sí bueno en la tec hay una biblioteca que ya permite hacer diagramas de ajedrez pero este como la tec es un sistema donde uno escribe todo ese texto y después se compila y se genera pues el documento final este también el en la biblioteca de la tec para hacer cuestiones de ajedrez es bastante más complicada no yo lo que hice y lo hice hace mucho tiempo un programa que es el que quiero que ustedes hagan y les voy a explicar algunos detalles bueno este es mi programa se los voy a echar a andar se llama subsbank pro para windows bueno el subsbank es una palabra alemana que significa obligación a jugar en algún momento les explicaré esto pero bueno aquí como podrán ver tenemos este el tablero las coordenadas unos 6 7 8 y a veces de fgh no y entonces aquí yo puedo poner alguna posición por ejemplo este es el rey y acuérdense lo voy a poner o sale clic y voy a poner al rey ahora voy a poner los caballos blancos acá voy a poner la posición inicial la reina la dama voy a poner todos los peones blancos aquí cada vez que le doy clic se pone pongo las torres y pongo los alfiles si por ejemplo pongo un caballo acá que no va pues agarro mi goma y le digo que limpia la casilla no tomo el rey y hago lo mismo con las negras ok entonces acuérdense la dama va en su color normalmente hay gente que no lo hace así pero normalmente los diagramas siempre se ven desde blancas yo no lo he hecho para cambiarlo para que se vea desde negras es decir que las negras se vean en la parte inferior de la pantalla y las blancas se van en la parte superior en general si se fijan dejen que les pongo otra vez el el acróbat este si se fijan en general siempre se ve el tablero con la parte inferior del tablero con las blancas y la parte superior con las negras no hay gente que por ejemplo en otros libros déjenme ver si encuentro algún otro libro que muestre este este déjenme ver por aquí debo tener alguno a ver si este no sé bueno no igual acá podrán ver siempre estar del lado de blanca la parte de abajo pero hay gente que lo pone al revés no y éste quiero mostrarles otro detalle que también ponen pero no encuentro a ver en qué libro podrá estar déjenme un segundo estos libros de puros diagramas no aquí no aparece bueno en general a veces ponen el diagrama y ponen un cuadrito aquí si juega el blanco o un cuadrito acá pintado de negro o pinto un cuadrito blanco un cuadrito negro diciendo quién juega no en en algunos libros aparece no en este después lo busco pero bueno el caso está entonces que tenemos este estos diagramas no que podemos hacer no y entonces por ejemplo aquí le podemos decir esta posición la podemos guardar bueno esta opción cómo la vamos a guardar la vamos a guardar con un formato que describa la posición por ejemplo hay una hay un déjenme poner un este un blog de notas para explicarles este voy a ponerlo aquí al lado y por ejemplo este este esta posición se puede poner de la siguiente manera voy a usar las letras minúsculas para las negras y las letras mayúsculas para las blancas por ejemplo voy a decir que como leo un libro no voy a decir que hay una torre un caballo un alfil una dama un rey un alfil un caballo una torre entonces voy a poner torre caballo alfil dama rey alfil caballo torre después puedo poner por ejemplo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 peones después voy a poner por ejemplo puedo poner 1 2 3 4 5 6 7 8 8 este no hay nada en esas posiciones no es una casilla vacía y después voy a poner 1 2 3 4 5 6 7 8 y después voy a poner torre caballo alfil dama rey alfil caballo torre ok entonces esta esta es una manera también de describir esta posición y yo hice esto y guardo en un activito de texto guardo esto no por ejemplo le digo que lea lea la posición y si la posición es le puse cfs y griega porque es así es el sistema force it pero les voy a mostrar este con el notepad este la posición exactamente es la que acabamos de ver no la que tengo acá la que tengo acá y la que tengo acá como podrán ver es la misma no bueno la idea entonces es que ustedes pueden guardar esa posición con con ese formato ok con él con él pero y yo debería poder o sea ese formato cuando lo paso a word pues obviamente van a quedar las letras yo quiero que queden las figuritas entonces la primera opción que tienen que hacer es tomar el tablero y capturar digamos como tomar una foto pueden usar por ejemplo este podrían usar este el snipping tool no y decir bueno pues lo que quiero es copiar este pedazo no y entonces copian este pedazo y ya lo tienen guardado ya lo pueden usar no pero este y esto es una gráfica no las gráficas de este de este tipo de diagramas ocupa como 30 casa una cosa así no pero este en lugar de eso yo lo que y como bueno no voy a usar el snipping tool porque no nunca voy a ser igualmente preciso y a veces me voy a hacer el margen un poquito más largo o menos largo lo que hice es una rutinita que captura la imagen del tablero y como podrán ver ahí está el tablero y ya puedo salvar la imagen o copiar la imagen a memoria para pegarla en un documento por ejemplo la voy a copiar y voy a correr word lo vean y este ya tengo word y copió el tablero no la ventaja bueno una ventaja es muy fácil ya tengo aquí el tablero pero bueno también lo puedo hacer más chiquito más grande porque es una gráfica no ok entonces si quiero que ocupen menos espacio pues bueno ahí está no más o menos aguanta no el este y aquí bueno pues yo escribo bla 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 la partida no sé qué no pues hay aquí yo puedo escribir lo que quiera sobre la partida de ajedrez no bueno esta es una opción pero hay algo que se llama los los tipos de letra true type que hemos visto en word word tiene fíjense la cantidad de este de tipos de letra no que permiten que el documento se escriba prácticamente con cualquier tipo de letra bueno pues también hay diagramas de ajedrez entonces yo lo que hice bueno hay un hay varios fondos o tipos de letras para hacer diagramas de ajedrez y yo lo que le voy a decir es cuando salvo la posición si fíjense le voy a decir que la salve por ejemplo como prueba 1 y que lo salve por ejemplo en en descargas ok prueba 1.f si que es el formato de la notación se llama force y de esta que se es que se lee el tablero como un libro no force it fue el que la inventó y entonces este este tipo de diagramas para para describirlos y además no es muy fácil no tengo que dibujar el diagrama mitad no entonces salvo no ya está salvado pero si ahora vemos si nos vamos a descargas este esperan que hizo prueba 0 1 cb prueba 1.ca prueba 1 mrk prueba 0 1 task c hk til y fs y griega no entonces voy a usar por ejemplo este que se llama chess base lo voy a leer con con el blog de notas para que lo vean sí ok y como podrán ver este es esto tiene como muchas letritas y cosas bueno estas son las letras que representan al tablero la voy a los voy a copiar sí y los voy a poner aquí abajo y voy a copiar ahora voy a bajar un poco al tamaño del de este diseño de página para que estén más juntos no yo le voy a decir que utilice un tipo de letra que es para diagramas de ajedrez que se llama suric diagram se ve win bueno aquí tengo que todavía ajustarlo párrafo le voy a decir que lo guarden en uno y como podrán ver tengo aquí el diagrama lo puede ser más grande pero como con tipos de letra por ejemplo puede ser que ocupe más o menos el tamaño adecuado es este 20 ok entonces fíjense a diferencia de este de acá que bueno lo voy a tratar de hacer un poco más grande para que se vea del tamaño si la calidad que da es más déjenme ver si se ponga uno al lado del otro para que lo vean a columnas y si yo aquí bueno ahorita voy a lo voy a volver a copiar que algo se te batió este voy a hacerlo otra vez chico y voy a decirle si tiene página párrafo voy a decirle uno aceptar pero entonces voy a quedar a ver inicio ok aquí está ok aquí está y nada más te bajarlo bien Ok, aquí está otra vez el diagrama Entonces, bueno, este diagrama lo hace un poquito más grande No sé si era 20 o 16, quizás es 16 Aquí está el diagrama Y entonces ahora me voy a pasar al Al otro lado Ok, aquí está, ¿no? Entonces, voy a... Bueno, lo hace un poquito más grande Aquí está 18, lo voy a marcar Y luego 18 Bueno, como podrán ver Este diagrama es una gráfica Y este diagrama ocupa más o menos 100 bytes Y este ocupa 30 K, más o menos, ¿no? Y la única diferencia es que Bueno, en la impresión Este queda mucho mejor que este Este no tiene tanta calidad como este Porque son tipos de letra Sí, no se ve mal en pantalla Pero, bueno, si lo hago más grande Quizás aquí lo pueden ver Aquí quizás se puede ver mejor Fíjense, por ejemplo, cómo se ve el diagrama Digo, aunque no se ven muy bien las líneas Porque es la pantalla ¿Cómo se llama? Es la tarjeta gráfica la que hace mala tarea ¿No? Porque de este lado se ve mal Y de este lado se ve bien Pero, pues, como podrán ver Fíjense Fíjense cómo se ve el diagrama Se ve con muy buena calidad Ahora vean el diagrama que es Una gráfica, ¿no? Si lo hace muy grande Como podrán ver Miren, les voy a poner uno al lado Fíjense, este diagrama Se ve pixelado Y vean este caballo Contra este caballo ¿No? Obviamente Los tipos de letra Ya en la impresión Quedan muy, muy bien ¿No? Y entonces Hoy en día se pueden hacer Este Todo género de diagramas ¿No? Por ejemplo Voy a limpiar Este Nueva posición Y voy a poner Por ejemplo No sé Puedo poner un rey ¿No? Otro rey Y puedo poner Un programa No sé Un problema de ajedrez Que contenga No sé Nueve reinas ¿No? Ok O tantas reinas Como se me antoje ¿No? Puedo poner Tantos caballos Como quiera Etcétera Todo eso lo puedo hacer Muy fácilmente Entonces Hay varios tipos de diagramas Por ejemplo Aquí cuando les mostré Prueba Chess Assistant Prueba MRQ Miren Déjenme mostrarles Con MRQ Este Voy a agarrarlo Y lo voy a Ese es otro tipo de letra ¿Sí? ¿Por qué me voy a dejar abrirlo? Quiero abrirlo Quiero abrirlo Porque no me voy a dejar abrirlo A ver A connotarlo Ok Este es otro tipo de letra De un tabasqueño Me parece O un cuate que vive Por esa zona Que hizo Diseño Tipos de letra Aljetras Diseño como 20 Y también Las pone En este En este tipo De formatos Por ejemplo Miren Voy a poner acá Y voy a poner Este Ese es el formato Pero con el Tipo de diagrama Zurich Figurines Que es este que vemos acá Entonces le voy a poner Este Lo voy a marcar Y voy a usar El Chesmerida Que lo se llama Que es de este cuate Este Chesmerida Vean Como podrán ver También tiene Mucha calidad Este No quiero revisar Nada Bueno Estas rayitas rojas Aunque está revisando La ortografía Y no lo ve como palabras Pero obviamente Cuando lo voy a imprimir Pues esto no se ve Como podrán ver Este también Tiene Mucha calidad No Este Porque son tipos De letra No Ok Entonces Bueno pues aquí elegimos Fíjense que el caballito Es un poquito Diferente No Con respecto Al caballo Que está aquí No La corona De la reina O el rey No Los alfiles son diferentes Los perones Son como más gorditos No Ok Son diferentes Este hombre También hizo Voy a bajarle un poco A esto Este Hizo Hizo varios tipos De letra Y todos utilizan El mismo conjunto Es decir Que letra Representa un borde Que letra Representa un Diagrama Y tiene varios Entonces por ejemplo Vamos a buscar Chesmerida Y tiene otros Tiene Ches Alfa Creo Entonces Ches Alfa Como podrán ver Aquí como que no puso Estas piezas O algo así Pero bueno Aquí no lo hizo Quizás no es del Ches Alfa Pero vamos a ver Tiene Tiene muchos Este Bueno Este es otro Que se llama Este Bueno Chesmerida es el bueno Ok Entonces Igual Tenemos Otro Que es Este Este De acá ¿No? Y Se los voy a poner Nada más Para que vean Que tenemos otra opción ¿No? Como podrán ver Este es el Lo que significa ¿No? Estas son las letras Que significan Cada Posición en el tablero Por decir algo ¿No? Y Bueno Obviamente No Es otro Es otro formato Y ese formato Lo voy a leer acá Es Ches Es este Bueno Ese es el formato Pero por algún motivo No lo está haciendo bien Bueno Pero como pueden ver Hay letras Blanca O sea Torre blanca En casilla negra Dama blanca Este Peones blancos En casillas blancas O en casillas negras Etcétera Y este Por aquí tengo algún Book Porque esto antes Lo hacía bien Bueno Pero bueno Normalmente utilizo O este Que es el Zurich O utilizo Ches medida ¿No? Los dos me dan Muy buenos diagramas Y entonces vale la pena Bueno Y entonces Yo ya puedo Escribir un documento ¿Sí? Este En En Word Y poner los diagramas Sin que ocupe tanto espacio Si utilizo estos diagramas Es decir Si pongo imágenes De los diagramas Mi Mi documento Va a Crecer mucho La única cosa Que no se puede hacer En Word Con este tipo de diagramas Es poner flechas Es decir A veces yo quiero marcar Una casilla con un color O poner una flecha Déjenme ver si aquí tengo Para mostrarles eso Pero aquí debe estar Este programa Este programa que se llama Diac Transfer Yo no lo hice Lo hice un gringo por ahí ¿No? Entonces como podrán ver Este Aquí igual Es muy parecida la idea Pongo el rey Pongo la dama Este Pongo una torre acá Si quiero Pongo un caballo Un peón Un peón ¿Sí? Y además creo que puedo poner flechas ¿No? Por ejemplo Déjenme ver dónde están aquí las flechas Aquí están Yo puedo agarrar una flecha Por ejemplo azul Y marcar Creo que es Y creo que puedo marcar ¿Ven? Puedo marcar de acá a acá Este Puedo agarrar una flecha Y puedo decirle que es roja Y decir Puedo marcar de acá a acá ¿No? Y esto de diagrama Yo lo puedo salvar ¿No? File Aquí lo tengo que salvar Este Dicen 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 Ah Es que como no hay rey negro No me deja ¿No? Este por ejemplo Checa Que las piezas Que sea Que sea legal la posición A mí no me importa Que sea legal la posición ¿No? Y acá le voy a decir que Que lo salve como En ¿Dónde lo salvará? Es en Unload Y le voy a decir No Quiero guardar Como Como gráfica ¿Cómo lo salvo como gráfica? A ver Import position from a Save as a picture ¿No? Y lo salva como PNG O como JPEG Probablemente Como JPEG Y le voy a decir que lo guarde En Descargas Y voy a decir Prueba 01 Este Diagrax Punto JPEG ¿No? Que es el Es el que hizo este programa Y entonces puedo Ir otra vez a mi Documento ¿No? Y decirle por ejemplo aquí Le voy a decir que Inserte Una imagen Y Y la tome de Este Bueno como podrán ver Este es el diagrama que hacen ellos ¿No? La ventaja de Yo no lo tengo implementado Es que se pueden poner Flechitas ¿No? Para Para Señalar O hacer más énfasis En alguna cosa ¿No? También desde luego Pues se puede hacer más grande Más chico ¿No? Esto no es problema Este Este es la En los diagramas Con figurines Que así es como se llaman Este tipo de De tipos de letra Para ajedrez No se pueden poner flechas Eso sería la única Dificultad Entonces La idea es ¿Dónde está Mi ¿Dónde está mi ¿Dónde me hizo esto? Ok Ok La idea es Bueno Voy a limpiar acá Nueva posición Voy a leer O sea Voy a leer Este Ok Aquí está la posición Que acabamos de crear Y la idea es Que podamos crear eso También yo hice una versión Que se Que crea Un diagrama HTML ¿No? Y bueno Tenemos Las opciones Que puse Son Los tipos de letra Que genera Para Chess Assistant Que es un Programa O sea Tengo un tipo de letra Para este Otro que se llama Tilburg Otro que se llama Chess Base Otro que se llama Roquini Son diferentes tipos de letra Entonces yo puedo decidir Qué tipo de letra Permito guardar el diagrama Para poderlo usar ¿No? Normalmente puedo dejar Chess Base Que es el más común ¿No? O pulsar Marroquín ¿No? Que es de este Bote que vive Les digo Si en Quintana Roo O en Tabasco Por ahí vive Ok Entonces Puedo capturar la imagen ¿No? Y Ah bueno Es que me salí del Tengo acá otro book Me salí del Del programa Donde lo estoy corriendo Entonces ya no encuentra Donde Donde va la imagen ¿No? O sea No me puede crear las imágenes Porque las necesita Déjenme decirles un truco Al respecto de esto Para que lo tomen en cuenta Bueno Cuando yo tomo el rey O cualquier pieza Y la pongo acá Por ejemplo ¿Sí? En realidad no estoy poniendo Este Bueno Para empezar Este rey Reyesito que ven acá Es un Este Le cambié el dibujo A la flecha Del cursor ¿Ok? Esto ya no es la flecha O sea Esta flecha Que usamos acá ¿No? Es ahora En lugar de flecha Dibujé Un reyesito Para poderle mover Sobre todo Por la pantalla ¿No? Si yo le doy click En una casilla Blanca ¿Sí? Lo que hago Es decirle al programa Pinta un rey Que tengo ya En una grafiquita Con la casilla Blanca Si le doy click A una casilla negra Le digo Pinta el rey Que ya tengo En un cuadrito Con una casilla negra Para que me entiendan Déjenme ir A este A Déjenme ver A esta PC Program Files Por acá Al final Como podrán ver aquí Tengo ya Todas las grafiquitas Hechas Un alfil blanco En casilla blanca ¿Sí? Y como BMP Y como JPG ¿No? Tengo Fíjense Tengo un alfil negro En casilla negra ¿No? Lo tengo como BMP Y como Como gráfico ¿No? Tengo un caballo En casilla blanca Y en casilla negra ¿No? Tengo la dama blanca En casilla blanca O en casilla negra ¿Ok? Y entonces como podrán ver Yo aquí Este Todas las Están todas las grafiquitas Ya definidas Para hacer el diagrama Como gráfica ¿Ok? Pero también O sea Entonces cuando yo pinto Aquí tomo un caballo Le cambio el cursor A un dibujito de un caballo Que me armé ¿No? Para que se viera más o menos Como un caballo Y ahora le digo Le doy clic acá Y lo que hago No pongo No pongo No dibujo Sobre O sea La pieza sobre la casillita Sino que pinto En esta región Exactamente La casilla Tengo un cuadrito Que cabe exactamente acá Que ya tiene un caballo Que como podrán ver Está aquí Perdón Por aquí debe estar Aquí está, ¿sí? Y entonces voy armando Lo que tengo acá Es un canvas Es una regioncita Donde puedo pintar Este Gráficas Y yo tengo definidos Las regiones En donde pinto cada cosa ¿No? Si tomo un caballo negro Pues les digo Yo dibujé un cursorcito Con un caballo negro Y le digo Que lo pinté acá Y lo pinté acá Y en realidad Estoy poniendo El cuadrito Con el caballo negro O el caballo negro Con el cuadrito negro Con el cuadrito blanco ¿No? Y como podrán ver Al final de cuentas Yo puedo estar haciendo Estos diagramas Como los libros de ajedrez ¿No? Al final de cuentas Se ve esto Como los libros de ajedrez Déjenme ver nada más Y este párrafo Sencillo Exacto Aquí está exactamente ¿No? Sin espacio creo Ah no, lo hice muy chiquito Este Déjenme ver si hago esto Así Aquí está Ok Entonces fíjense Yo puedo imprimir Esto A lo mejor aquí no sale bien Porque aquí algo Le falta aquí un cuadrito Porque tengo la impresión Pero bueno Yo puedo mandar imprimir esto Lo voy a imprimir como Un PDF ¿Sí? Y le voy a decir Que lo guarde como Una vez que lo guarde Ya lo debe haber hecho Este está en Déjenme ver dónde está En mis documentos Probablemente No van Users Estamos arriba En usuarios Aquí Este En AMD Debe estar En mis documentos En documentos Ok En mis documentos Aquí está el archivo Como PDF Y como podrán ver Aquí está Cada diagrama ¿No? Lo puedo hacer Lo voy a hacer más grande Digo aquí Les digo Por aquí Aquí es el cuadrito Este Que debería estar acá No sé por qué aparece acá Algo tengo más ¿No? Pero como podrán ver Aquí Queda muy bien Este diagrama ¿No? El de abajo Fíjense que la calidad Queda Fíjense La calidad Digo aquí le falta El cuadrito ¿No? Que tengo que llenar bien Nada más Pero si se fijan En la calidad De esto ¿Sí? Es bastante buena ¿No? Contra Los diagramas Que son Este Que son de gráficas ¿No? Aquí por ejemplo Ya si lo hacemos Muy grande Se ve muy pixelado ¿No? Si nos vamos bajando En la resolución ¿No? Bueno ya no se nota Tanto ¿No? Pero desde luego Este La calidad de esto Contra la calidad De esto Pues sí Deja que desear Este está mejor Hecho que Mis dibujitos Pero de todas maneras No compiten Contra estos Que son tipos De letras ¿No? Bueno Este Voy a dejar De compartir Un momento Y bueno La pregunta Es aquí Este Si tienen dudas Al respecto Hasta Hasta donde Hemos visto ahorita ¿Todo bien? Yair ¿Todo bien? José Fernando Buen días Carla Cristian ¿Todo bien? Creo que por el momento Todo bien ¿Mandé? Que por el momento Todo bien Ah muy bien Ok bueno Es muy fácil Entonces lo que hay que hacer Es un programa Parecido al mío Que lo que haga Son los diagramas De ajedrez Para incorporarlos A un documento Y les voy Entonces ¿Qué les voy a pasar yo? Yo les voy a mandar Los tipos de letra Que tienen que usar O sea Los que pueden usar Y esos tipos de letra Tienen que ver ¿Qué letra Corresponde a qué grafiquita? ¿Cómo se hace eso? Miren Por ejemplo Voy a poner Aquí yo tengo Este tipo de letra ¿No? Entonces O por ejemplo Voy a tomar el de Chesmerida ¿No? Entonces Esto ya es con el Tipo de letra De Chesmerida Pero si yo lo pongo Con Por ejemplo Con este Con Curie ¿Sí? Voy a ver Que Estas Perdón Ay perdón Tienes razón Este Si yo pongo el tipo O sea Miren Voy a salir Voy a regresar Yo tengo este tipo de letra ¿No? Ya tengo el diagrama Aquí armado Y le voy a decir Por ejemplo Que En lugar de usar el tipo Chesmerida Que están viendo acá arriba Le voy a decir Que utilice el tipo Por ejemplo Curier Y estas son las letras Que corresponden Al tipo Curier ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ver Qué letra corresponde A cada cosa ¿No? Una torre En casilla Blanca Es una torre Minúscula Un caballo En casilla Es una M ¿No? Por ejemplo Voy a hacer una prueba Nada más a ver si es cierto Voy a poner aquí Una M Y voy a decirle Y voy a decirle Que me cambié Esto ¿No? Me cambié esto Y me lo ponga Como Chesmerida Y como podrán ver Pues la M Que les decía Pues es un caballo Que estaba aquí Y que ahora lo puse acá ¿No? Entonces Si yo le digo Que Que este Ahí es Es este caballo Que está acá ¿No? Cada letra Representa Una Este Un valor ¿No? Por ejemplo Si aquí en lugar de la M Pues pongo el más ¿Sí? Estoy poniendo En la casilla Que corresponde a esa letra ¿No? Aquí están los peones Que se yo ¿No? Y este Por ejemplo Si yo pongo este peón Que es minúscula Lo pongo acá Mira lo que va a pasar Voy a hacer esto Y le voy a decir Que lo ponga como Chesmerida Según yo Debería verse Este Que le falta La El Aquí se ve Dejen de hacerlo Más grande Para que lo vean Miren Aquí se puede ver Le puse una P minúscula Donde era P mayúscula Y aparece El peón blanco Pero sin la casilla Negra ¿No? Que debería estar acá Entonces si yo hago eso ¿Sí? Este Pues obviamente Ven aquí Si se ve Con la casilla negra Que debe estar ¿No? Entonces Cada letra Corresponde Este A una pieza Y también los bordes También podemos ver Los bordes ¿No? Déjenme decirles Que hay un sitio En internet Que se los voy a dar También Déjenme ver Este Eh De acuerdo ¿Cómo se llama? Test fonts Creo que se llama Es este Bueno En este Tenemos Fíjense Este señor Marroquín Armando Marroquín Hizo uno Que se llama Chess Adventure Adventure ¿No? Y si 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 vemos las piezas Que hizo Son estas ¿No? Y podemos descargar Ese tipo de letras Si queremos ¿No? Todos los tipos Todos los tipos De letras Marroquín Utilizan el mismo Conjunto De letras Es decir Que son intercambiables Puedo usar El Chess Adventure O puedo usar El Chess Alfonso X Que es este ¿No? Y vean las piezas Que hizo acá ¿No? Que están bastante Piñatas Pero bueno Este Chess Alfa ¿No? También lo hizo Él ¿No? Perdón Acá veo las piezas Chess Alfa Que es más Más clásico ¿No? Hizo muchas Chess Berlín Chess Condal Esto En los libros Españoles De ajedrez Usaban este tipo De figuritas Él las replicó Con su programa De fonts Y ya los puso Públicos Y gratuitos ¿No? Arlequín Chess Kingdom Leipzig En fin Le puso diferentes nombres Chess Magnetic Por ejemplo Son estas piezas así ¿No? Y entonces Bueno Si inventó sus propios diseños Chess Maya Por ejemplo Hace este diseño Y en fin Hizo muchos diseños No todos me gustan ¿No? Hay unos que me gustan Más que otros Y este Pero se puede usar Cualquiera de esos ¿No? También hay otros tipos Para los de Los de Latex Aquí están ¿No? Este Si tienen Macintosh También hay fonts Para Mac ¿No? Pero esos son tipos El de Task Yo lo usé Aquí está Se puede descargar El Check También lo usé Skak Es para Latex Y para Postscript Este Y como podrán ver Hay todo género De Tipos de letras Que hacen mucho más fácil El crear Este El crear Estos programas ¿No? Para hacer diagramas Ya existen algunos Este De hacerlo en una página web Como un applet de Java ¿No? Por ejemplo Aquí explican ¿No? Que eso es El diagrama Con diferentes letras ¿No? Y este Y déjenme decirles Que para Chez Diagrams Para los diagramas De ajedrez Ya hay varios programas ¿No? Pueden ver Cómo están hechos Algunos Diagrams Es otro Chez Graphics Chez Fonts Que se yo Aquí está el mío Miren Este Este lo hice Hace mucho Este Es una versión anterior Probablemente Pero aquí Este Pueden Este Descargarlo Supuestamente No sé si todavía Se puede descargar Déjenme ver Nada más Ah sí Aquí está Bueno Si alguien me escribe Lo puede descargar Pero como podrán ver Hay un montón de Tipos de diagramas Que se pueden hacer ¿No? Entonces lo que quiero que hagan Es un programa muy parecido Al que yo hice ¿Sí? Y que permita poner Diagramas de ajedrez ¿No? Este Y guardarlos como gráfica Un JPG O bien Como este Como los tipos de letra Para incluirlos En un documento ¿No? Si ponen una gráfica Pues la pueden incluir En un documento Word Y si ponen Un este Los tipos de letra Pues también Lo pueden Lo pueden incluir En Word Sin necesidad De que ocupe Tanto espacio ¿No? Y entonces Sus documentos Van a ser más chicos ¿No? Nada más Para que vean En Word Yo he escrito Prácticamente Este Abrir Déjenme ver Si lo tengo Yo he escrito Un programa En Word ¿No? Que Ok Bueno Aquí está El programa Que es el libro Que escribí Sobre ajedrez Por computadora Que es este curso Que es donde saco yo Lo que vamos haciendo ¿Sí? Y bueno Aquí vamos a hablar Del Del Este De Turing Pero Miren Aquí está Ven Aquí está un diagrama ¿No? Este Y voy Por ejemplo Esta es una gráfica Porque tiene flechas ¿No? Entonces Este Este no me acuerdo Con qué programa lo hice Pero Ya tiene flechas ¿No? Entonces No lo hice con Chess Con el Diag 3 Diag Chess ¿No? Aquí es un diagrama De figuritas ¿No? Y como podrán ver Aquí está Este Vamos Se pueden crear Documentos Que contengan Esto es al final de cuentas Esto Todo esto Son Son letras Que con el Con el tipo de letra Correspondiente Pues se ve como un diagrama ¿No? Es como usar courier O usar Aria Lo usamos bien ¿No? Entonces ¿Qué les voy a mandar? Los tipos de letra Les voy a mandar Todas las grafiquitas Que hice de las piezas Para que las tengan Y entonces Ustedes ya Tendrán que hacer un programa Como Este de acá Que permita Poner las piezas En el tablero Guardarlas En el formato Que yo quiera Como gráfica O como Un tipo de letra Que es un archivito De texto Que después copio Al documento Y le cambio El tipo de letra Y ya me lo deja Como un diagrama No quiero No quiero que hagan El diagrama HTML Porque como No es necesario Pues También tengo Las piezas De acceder Que son .gif Para crear Un diagrama HTML Miren Si yo le digo Voy a poner la posición Nada más Para que vean Y Pongo esta posición Y le digo Que lo guarde Como HTML ¿No? Y le voy a decir Que Lo guarde Como Prueba 01.html Para que lo vean Nada más Pero no No hagan esa parte Entonces ahora me voy acá Y Me voy a Descargas Y Aquí Aquí está Lo voy a abrir Con Nota Y como podrán ver Pues es una grafiquita Es una Es una Tablita Que usa Las Este Las piezas Blancas y negras GIF Creo que también Las tengo yo En el En este En Se las puedo dar ¿No? Pero no hagan La parte de HTML ¿No? Nunca me convenció Realmente Entonces Bueno Capturar Ah bueno Y otra Que tiene mi programa Es esto Mi programa puede jugar Una partida Como Con Legalmente Porque no puedo Poner un alfil acá No me deja Tengo Que hacer Juegos legales ¿No? Este es un componente Que usé Yo no lo escribí ¿No? Usé el componente Hace esto Y después le digo Ok Copia la diagrama Y ya me lo copia Y entonces ya lo puedo salvar Y ya lo puedo hacer cosas ¿No? Entonces es más o menos Flexible el programita Que hice Y hace la tarea ¿No? Entonces esto es lo que hay que hacer Les voy a mandar Las grafiquitas Les voy a mandar Los tipos de letra Y déjenme ver Nada más Para no agrarle Antes de irnos Este Por ejemplo Si yo bajo El Chesmaya ¿No? Y le digo Chesmaya zip Bueno lo voy a guardar acá Y lo abro ¿Sí? Aquí van a poder ver Este La esquina superior De izquierda a derecha Que representa Bueno estoy usando Un tipo de letra Que por eso no se ve bien ¿No? Pero ven El peón blanco En fondo blanco Es un peón En mayúsculas Aquí Déjenme ver Si le cambio esta letra Es donde vive En Chiapas Vive este hombre Si le cambio El tipo de letra Y le digo Que utilice Format Font Y le digo Que use courier Por ejemplo Que es un tipo De letra No proporcional ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Ok Bueno aquí podrán ver La esquina superior Derecha simple Es un signo De admiración Doble Es un Es un Signo de centavos ¿No? En fin Aquí como podrán ver Fondo blanco Con fondo negro Aquí viene la descripción Entonces les voy a mandar Estos archivitos Con los tipos de letra Que pueden usar Para que ya no tengan Que andar viendo Qué pieza es cuál ¿No? Allá viene escrito En el documento Que les dije Que hizo este marroquín ¿No? Bueno ¿Dudas? ¿Todo bien? No hay un tipo De letra Para la anotación No te entiendo nada ¿Qué pasó? Si no hay un tipo De letra Para la anotación Si no hay un tipo De letra ¿Para qué? Para la anotación También hay un tipo De letra Para la anotación Exactamente Si este Si desde luego Que la hay ¿No? Yo lo que Lo que estoy planeando Es que primero lo hagas Este Primero hagas este programa Y después Te voy a mandar El Te voy a decir El otro programa El otro tipo de letra Que permite poner Las piezas ¿No? Como las figuritas ¿No? O sea Para hacer las Las FEN ¿No? Que son Que es la descripción De las partidas Y demás ¿No? Y el PGN Para que se vean Con diagramitas Este Si Eso lo Lo vamos a hacer También ¿No? Este Pero por En un principio Si este Lo primero que hay que hacer Es este programa De diagramas ¿No? Y después le vamos a incluir Más cosas ¿No? Quizás hasta flechas ¿No? Otra cosa que se podría hacer Muchas veces Que no he hecho Es que puedas Poner el tablero de cabeza Es decir Que las piezas negras Estén aquí Y las piezas blancas Estén aquí ¿No? Hay veces Tienes una posición Del que juegas el negro Y quieres verlo Como Pues Desde la En la base Con las piezas negras ¿No? Y aquí Digo Lo podrías hacer Pero siempre te va a aparecer Del 1 al 8 Y de las letras Entonces Lo que Hay que cambiar Todo Para que se vea Como se debe ver ¿No? Aquí va a aparecer 8 7 6 5 5 4 3 2 1 Igual A BCD Que se yo ¿No? Entonces Pero sí Hay tipos de letra Para todo esto ¿No? Eso no te preocupes Entonces la primera tarea Es esta Y más o menos Calculo yo Que una semana Es bastante Tiempo Entonces Para el próximo viernes Tienen que entregar La tarea ¿No? Por favor Y este Y intenten hacerla De una vez Porque si no Después Se empiezan a atrasar Y después Están dejando el curso ¿No? Ya los conozco ¿No? Cuando empiezan a tener problemas Y no Y poco tiempo Empiezan a dejar De hacer las cosas ¿No? Entonces Traten de hacer las tareas Lo antes posible Salen del problema Y como todo este curso Se evalúa con tareas Y no hay exámenes Pues cuando tienen Todas las tareas Tienen 10 automático Y ya se acabó ¿No? Y no pasa nada Bueno Lo dejo aquí Y este Y en el Whatsapp Les voy a dejar Este Los tipos de letra Que van a usar Y este Y las grafiquitas Y cualquier duda Pues nos escriben Por Whatsapp ¿Vale? Bueno Pues muchas gracias Este Gracias Jessica Y nos vemos Este El próximo lunes ya Y discutimos El artículo de Turing A ver si le echan un ojo Por favor ¿Sale? Sí, profe Bueno, muchas gracias Gracias Jessica Sí, saludos Bye Bueno, ya subí Los dos primeras Este Tengo un poco de Tengo un poco de ¡Gracias!